Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Hoy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí, para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí, porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a alguien más que solo todo, porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a alguien más que solo todo y si esperé que el tiempo pase hasta aquel fin yo te encontré y el corazón te regalé y si esperé que el tiempo pase hasta aquel fin yo te encontré y el corazón te regalé contigo quiero estar por siempre para ser me has prometido y también yo lo decidí ser solo tuya y amarnos hasta el final me has prometido y también yo lo decidí ser solo tuya y amarnos hasta el final el amor, el amor si te los dos el amor, el amor así es mejor el amor, el amor si te los dos Quieres matarme de amor, eso no lo vas a lograr Porque el amor que te tengo, nunca nunca morirá Porque el amor que te tengo, nunca nunca morirá Bajardo de libre, bueno eres tú, vuelo si quieres volar Bajardo de libre, bueno eres tú, vuelo si quieres volar En busca de otros amores dirás, que solo te harán llorar En busca de otras fronteras dirás, de usted que volverás Volverás, volverás, volverás como a medida Volverás, volverás, volverás como a medida Música Encontré, lo que tanto avisioné Un amor como eres tú, que me llene el corazón Que me dé todo Música Música Ya no quiero vivir en este cartuelo Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en este cartuelo Porque lo que tenía se llevó el río Música Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a lo bien y a trabajar Te dejo mi corazón morena linda Pero nunca me olvides en mi ausencia Mi nombre llevo grabado en mi pensamiento Y olvidarme de ti, nunca correr Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a lo bien y a trabajar Música Quiero ver en tus lindos ojos Música Una lágrima Música Una lágrima Que te brote por mí Música Una lágrima Música Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el pulgón de tus labios Bésame y acaríciame Que estoy triste, y es solo por ti Si tu lo quieres mi amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre, mi corazón Si tu lo quieres mi amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre, mi corazón Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí Porque tienes que marcar este pasito Porque tienes que marcar este pasito Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu Pongasí a bailar, pongasí a bailar, pongasí a bailar, pasito tu tu Pongasí a bailar, pongasí a bailar, pongasí a bailar, pasito tu 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 Le veras tu tu, pasito tu tu tu, pasito tu 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 Que me dejen a mí, que me dejen a mí, pasito tu, tu Que me dejen a mí, pero solo a mí Que me dejen a mí, pasito tu Mar adentro me voy, en busca de amor, de un amor acuático Llama de un sirena, porque yo sé que ese amor No sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil cantos Que yo sé que ese amor, no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil cantos No me casé por amor No me casé por amor, no me casé por amor, yo no sé por qué No me casé por amor, yo no sé por qué No sé por qué me dejas a mí Tal vez será por otro querer No sé por qué me dejas a mí Tal vez será por otro querer Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz Por donde vayas mi amor, que seas feliz Yo no sé qué pasará Si tú te alejas de mí Si tú te alejas de mí Quisiera poder demostrarte mi amor Pero no me das la oportunidad En el silencio de mi habitación Yo no hago más que pensar Tanto pensar Tanto pienso la razón Al ver que te alejas cada día más Te quiero tanto mi amor Yo no soporto esta soledad Yo no soporto esta soledad Porque no das la oportunidad Y el mundo se aleja cada día más De las cosas buenas De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden en la vida Y creo que no hay felicidad Junto a ti Junto a ti seré feliz Yo necesito tu amor Tu amor Tu amor que un día se perdió en la oscuridad Donde le amaste a tu libertad Te quiero tanto mi amor Porque no soporto esta soledad Porque no das la oportunidad Porque no das la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden en la vida Y creo que no hay felicidad ¡Uh! 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 Tus besos, que no me falte tu cuerpo, que no me falte tu amor, que no me falte tu vida, que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo, jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera, yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Que no me falten tus besos, que no me falten tus besos. Cuerpo, que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. A mí me dicen bandido, bandido yo no lo soy. A mí me dicen bandido, bandido yo no lo soy. Bandido yo no lo soy, bandido yo no lo soy. Cuando me dan ocasión. Bandido yo no lo soy, bandido yo no lo soy. Cuando me dan ocasión. Si soy bandido, cuando me dan ocasión. Si soy bandido, cuando me dan ocasión. Bandido yo no lo soy, bandido yo no lo soy. A mí me dicen sin nombre, sin nombre me llamo yo. A mí me dicen sin nombre, sin nombre me llamo yo. ¿Quién puede darme razón, quién puede darme razón, quién puede darme razón, el cura de la parroquia? Y el ay, el ay, el ay, el cura de la parroquia. Y el ay, el ay, el ay, el ay, el cura de la parroquia. Y el ay, el ay, el ay, el cura de la parroquia. A mí me dicen sin nombre, sin nombre me llamo yo. A mí me dicen sin nombre, sin nombre me llamo yo. ¿Quién puede darme razón, quién puede darme razón, el cura de la parroquia? ¿Quién puede darme razón, quién puede darme razón, el cura de la parroquia? Y el ay, el ay, el ay, el cura de la parroquia. Y el ay, el ay, el cura de la parroquia. Marcelo Meloya Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo vos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo vos Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final A una negra que sea como Yo le daría todo A una negra que sea como Yo le daría todo A una negra que sea como Yo le daría todo A una negra que sea como Yo le daría todo Llorando ya estuve al ver que no viene Y llorando ya estuve al ver que no viene Esa negra es linda mamá A ella yo la quiero Esa negra es linda mamá Y de ella en mi corazón Esa negra es linda Esa negra es buena Esa negra es linda Esa negra es buena Esa negra es la negra 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 Y así, chumadito, te entregué mi amor, tomando cerveza yo me emborraché. Y ya, chumadito, te entregué mi amor, esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Y ya, chumadito, te entregué mi amor. No sé qué hacer para que vuelvas, sin ti no sé lo que es vivir. No te das cuenta cuánto sufro, no te das cuenta cuánto lloro. Tu corazón no sé con duende, que tan insensible eres mi amor. Acostumbrado a tenerte, a darte siempre mi amor. Acostumbrado a mirarte, verte siempre sonreír. Acostumbrado a tenerte, a darte siempre mi amor. Acostumbrado a mirarte, verte siempre sonreír. ¡Vamos ahí! Acostumbrado a mirarte, verte siempre sonreír. Eso te sucede por enamorado. Tú de los amores no ves de confiar. Tú de los amores no ves de confiar. Porque los amores saben traicionar. Chibirito negro pecho colorado. Chibirito negro pecho colorado. Eso te sucede por enamorado. Eso te sucede por enamorado. Chibirito negro pecho colorado. Chibirito negro pecho colorado. Para no sufrir, para no sufrir, vamos así. Vámonos de aquí para la manda. Vámonos de aquí para la manda. Vámonos de aquí para la manda. Cuando yo esté muy lejos de ti Cuando yo esté muy lejos de ti En el corazón yo te voy a dejar 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 Juntos para Ecuador Juntos para Ecuador Juntos para Ecuador Juntos para Ecuador Juntos, 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 Juntos Juntos para Ecuador 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 Será que esto es Ecuador, esto es Grincha, de la Niña María, sí, sí, compadre, eso. Oye, Pepe Mejía, allá es donde estamos unidos, Pepito Mejía, su bandito, carajo. Cuidado, cuidado que se me ha subido el propón. Sí, 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 sí. ¡Qué pasa, Editho! ¡Ese man está fumando! ¡Ese man está fumando! ¡Qué bonito que se me ha subido! 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, trabajale, trabajale, hay trabajale noche y día. Ay, trabajale, trabajale, hay trabajale noche y día. Ay, boca arriba y boca abajo, eso a ti me cuesta trabajo. Ay, boca arriba y boca abajo, eso a ti me cuesta trabajo. Baila, baila, baila. Ay, trabajale, trabajale. Ay, 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 trabajale. ¡Adiós! 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 Cantando, bailando hemos de llegar Con lo que está grande para disfrutar Cantando, bailando hemos de llegar Con lo que está grande para disfrutar Bailando, bailando vamos sin parar Cantando, bailando hasta amanecer Cantando, bailando vamos sin parar Cantando, bailando hasta amanecer Ecuadorianos con mucho orgullo Fuerza y trabajo vas a demostrar Con alegría por todo el mundo Bailo este ritmo tradicional Vuelta, 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 vuelta Caballito, 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 caballito Cantando, bailando hemos de llegar A la fiesta grande para disfrutar Cantando, bailando hemos de llegar A la fiesta grande para disfrutar Cantando, bailando vamos sin parar Cantando, bailando hasta amanecer Cantando, bailando vamos sin parar Cantando, bailando hasta amanecer Ecuadorianos con mucho orgullo Fuerza y trabajo vas a demostrar Con alegría por todo el mundo Bailo este ritmo tradicional Ay, qué bonito es cuando llega San Pedro Ay, qué bonito es cuando llega San Pedro Se alega el corazón y brilla el padre sol Se alega el corazón y brilla el padre sol Trato media vuelta, trato media vuelta, trato media vuelta Sombrero de colores, zambas de campanilla Otra con dignidadas, hay para festejar Así de casa en casa cantaremos las cosas Hay para arriba, hay para abajo Juvia, 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 juvia ¡Adiós! 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 Cholín, cholín Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y como decía mi abuelito Jai, jai, carajo Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!